buscando, buscando información para todos ustedes, nos encontramos un tuit de este señor un tuit que se atreve este señor Gerardo, pues ha intentado como muchas veces a los comunistas pues de distorsionar la realidad de los Estados Unidos, y ha puesto el siguiente tuit que Luzante Esteban le va a mostrar, y les va a introducir le va a contextualizar como siempre hace, y ustedes aguántense que empezamos la mañana calenticos de verdad, caliente porque hay que tener la cara dura, ¿no? de adoquín o sea, es un adoquín de La Habana Vieja para, bueno, imagínate los comentarios han sido, o sea, se lo han comido vivo, y quiero aquí lo tengo, el tuit que el hombre ha puesto, que se ha atrevido, no sé cómo se atreve, no sé cómo se atreve, ahí se va al piso la popularidad que supuestamente tiene en redes sociales y en el país, aquí tenemos, habría que ver lo que puso en Facebook, mira, vamos a ver lo que le dijeron en Facebook y lo que le dijeron en Twitter, aquí lo tenemos el hombre pone este tuit y dice personas durmiendo en la calle en las calles de Los Ángeles, California en el Yuma, USA el país más rico del mundo al que nadie tiene bloqueado con el propósito de asfixiar a su pueblo hashtag Cuba hashtag CDR Cuba hashtag somos del barrio y pone este video de Los Ángeles, California donde se ven unos homeless en las calles miren aquí, generalmente cuando usted ve homeless en las calles de Estados Unidos, son personas drogadictas porque en Estados Unidos hay los llamados shelters o refugios donde tú puedes ir de manera gratuita si eres, si estás sin casa, tú no tienes que dormir en la calle te reciben, te dan comida es lógicamente incómodo para los alcohólicos y los drogadictos porque no te permiten sustancias estupefacientes de ningún tipo y tienes que además dormir a las 10 de la noche es decir, tiene una serie de reglas específicas y por tanto cuando tú ves gente en la calle es porque tienen esos problemas con estupefacientes vamos a ver lo que puso el puesto bueno, el futuro puesto de además es muy gracioso es muy gracioso que él ponga esto cuando algo que debería saber el pueblo cubano para que no se deje confundir con estas imágenes es muy curioso porque estas denuncias las estamos haciendo nosotros los estadounidenses desde acá aquí los estadounidenses nos estamos quejando a menudo por las políticas tan deficientes que tienen todos estos estados demócratas porque ok, está por ese lado estas cuestiones personales de personas con estas crisis sobre todo ahora con el fentanil y con toda esta guerra desde las drogas que está haciendo la izquierda contra Estados Unidos y que siempre ha sucedido pero desde nosotros mismos aquí estamos denunciando no hace falta que usted señor venga a decir nada aquí hemos denunciado a Portland a New York y todo eso y cuando tú miras lo que hay en común entre todos estos fenómenos es que todos son estados demócratas por años y años y años que de alguna manera u otra pues también promueven este tipo de práctica pero además en el tema de California hay mucho más hay el tema de los impuestos altísimos hay un tema de que toda esta mafia de Hollywood en nombre del progresismo es los que más impulsan regulaciones para que no le construyan a los lados para que no le obstruyan su vista ellos mismos los que hablan de justicia social yo aquí tengo unos datos que luego les voy que te apunté muy rápidamente para hablar con propiedad entonces me parece una desfachatez que ese señor venga aquí a decir primero que Estados Unidos no es una cosa monolítica vaya para que lo vayas comprendiendo Gerardi tú lo comprendes muy bien estuviste por eso entonces aquí si hay que hablar por estados los estados son prácticamente países vamos a simplificarlo para que el cubano que quizás no está muy enterado porque esto tiene un proceso para entender este fenómeno como decía creo que lo decía Alieze cuando lo entrevistamos recomendamos la entrevista a Alieze que ha sido un fenómeno gracias a ustedes pues él lo decía hay que tener una humildad porque aquí hay un proceso de conocer las cosas desde como el sistema electoral de este país que al principio decía pero como es esto como se vota quien está votando o cosas así que ellos distorsionan entonces es una falta de respeto aquí tú puedes pararte denunciarlo y no te meten preso mi amor y parece que a ti se te olvida que deberías pasear por las calles de La Habana y mirar todo lo que está sucediendo con eso lo voy dejando para luego traerle unos datos con respecto a California y Andale Casanova está aquí que no me vas a mentir exacto mira puse un comentario buenísimo que dice California es un estado demócrata que aplica leyes socialistas y a ese punto precisamente es que iba los estados donde tú ves esto proliferar son estados socialistas California lleva más de 40 años gobernado por los demócratas igual que Chicago por ejemplo Portland todas esas Nueva York todas esas ciudades cosmopolitas donde tú ves los homeless en la calle aquí en Estados Unidos son estados socialistas y ciudades socialistas gobernados por los socialistas entonces Gerardo mira ahí te cogiste el culito con la puerta mi amor porque de repente te das cuenta de que aplicas el socialismo y obtienes lo mismo que pasa en Cuba porque eso mismo pasa en Cuba lo que pasa que los yeguipón están en zonas marginales pero hay yeguipón también y hay zonas donde ustedes bueno ahora han dejado a sí mismos los han dejado ustedes no es que viven así porque son alcohólicos o doraditos no 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 ustedes cuando pusimos aquí hace unos días el desalojo en las tunas en una playita en las tunas porque a alguno de ustedes seguro le gustó la playita y quiere hacer su hotelito allí verdad en la playa de la herradura en las tunas ustedes desalojaron 150 familias tumbaron sus casas entonces el socialismo eso es lo que trae pobreza vicios promueve de hecho los vicios para que tú estés entretenido y manipulable la gente lo ha puesto a París la gente eso lo parece la parte importante que a uno no hace falta ni contestar uno con leer yo no sé cómo se ha tenido en con Twitter porque cada vez que ponen algo es queda peor queda queda peorcito peorcito lo han puesto a París pero con razón es que es muy respetuoso y aparte ¿a qué quieres decir tú con eso? ¿a quién tú quieres intimidar? al 3% 4% de la población que se ha ido no mi amor ese mismo 3-4% que se ha ido que tú has expulsado de nuestro país del país de ellos por miles y miles de razones tú mismo has promovido ese exo para crear un caos para poder sentar a los americanos para poder extorsionar a la administración Biden que es muy fácil de extorsionar y para crear remesas y para crear remesas correctamente ese es el punto más importante porque tú no puedes crear riqueza correctamente pues es que tú lo vas a intimidar con eso no, ellos mismos te van a demostrar cómo en menos de un año todo están lo que se quieran proponer de pie entonces no sé quién quiere además te voy a decir una cosa y eso es algo que yo he dicho aquí varias veces yo he estado en varios países gracias a Dios y viviendo en varios países yo nunca he visto un cubano homeless nunca he visto un cubano pidiendo en la calle nunca jamás lo puedo ver desempleado lo puedo ver como tú quieras verlo en la peor de las situaciones pero jamás lo he visto sin dónde vivir sin trabajar sin buscar sin estar arriba de la bola como decimos los cubanos en buen cubano así que te voy a hacer una preguntita Gerardo a ver si tú me la respondes mi vida si este país está tan mal si aquí en el imperio la gente está en la calle la pobreza la miseria uy está así como dice Irma Shelton los refrigeradores están vacíos ¿por qué todo el mundo viene para Estados Unidos? ¿por qué tenemos una inmigración que hay una invasión ahora mismo a través de esas fronteras que han tenido que darles el parol y que todo eso que me alegro que por fin hayan puesto un mecanismo legal para hacer el viaje o sea me parece estupendo ahora hay un montón de países restantes que siguen emitiendo inmigrantes ¿qué pasa? que no es en la misma cantidad que mandan los venezolanos los cubanos y los nicaragüenses porque no tienen dictadura o sea los otros países no tienen dictadura como Cuba Venezuela y Nicaragua sí tienen dictadura persecución etcétera pues entonces son un chorro eso es una manguera de enviar inmigrantes ahora ¿por qué no se van a México? ¿por qué no se quedan en otros países? ¿por qué no se quedan en Nicaragua cuando salen para los volcanes? ¿por qué vienen a Estados Unidos? porque están llenos de homeless ay chicos será que todos queremos ser homeless y todos venimos para acá no hay gente que te lo dice yo prefiero ser homeless aquí porque oye cuando tú miras cuando tú miras todos los beneficios que tienen los homeless que insistimos a Madrid tiene problemas psiquiátricos desgraciadamente es un dolor tremendo a mí me da un dolor yo digo misericordia Dios mío y las otras mayoría tienen problemas ya graves y parece algunas veces irreversibles de droga que es un problema y que sucede y que desgraciadamente no debería suceder y que debería atajarse desde el minuto cero señores desde las casas pero no es más allá de eso y aún así están los chertes como tú decías no quieren estar porque tienen un problema si quieren más drogas desarrollas alucinaciones no tienen libertad tienen restricciones pero tienen su comida y tienen su celular tú los ves yo aquí que por supuesto es otra cosa vamos para allá los comentarios es otra cosa tú yo digo una mejor manera de comprobar la realidad que comprobando la realidad y yo estuve en California yendo al año pasado gracias a porque hicimos la exposición para la cumple de las Américas y la verdad el downtown donde me estuve quedando pues era muy triste y muy fuerte para mí yo no me dejo intimidad fácilmente yo soy una mujer tú sabes que soy bastante valiente a mí me deprimió ver todo eso que yo estaba viendo o sea el nivel de deshumanización de esos seres humanos y yo vivo en el downtown de Miami y yo tengo cerca de lo que puede llamarse la zona de Jorle mira la zona de Jorle aquí no llega a una cuadra literalmente no llega a una cuadra y tú ves la diferencia entonces yo digo bueno hasta con celulares todos los ves entonces bueno esta gente que tiene más que uno tú sabes pues por supuesto que no pero hay una serie de cosas tú los ves de las comidas y los aseos y bueno todas las organizaciones que se dedican a eso ya quisieron los cubanos normalmente el que no es Jorle tener acceso a ese plato de comida a esos platos de comida y a esos aseos y a esa salud tú vas aquí al Jackson yo una vez tuve aquí al Jackson para algo que me pasó y era Jorle pasando Jorle pasando y diciendo ve acá yo soy ciudadana que paga taxi por favor atiéndeme a mí ¿sabes? y porque tienen una serie de beneficios de derechos por causa del sistema de bienestar ¿no? Totalmente totalmente y además tú te pones a analizar y en Cuba ¿cómo viven los enfermos psiquiátricos? ¿cómo vive Mazorra? o sea ¿cómo está Mazorra Gerardo? no estés mirando tanto para California mijo que está muy lejos mire vaya vaya y dése un saltico con los CDR a Mazorra y mire mire usted cómo en qué condiciones están los enfermos de Mazorra ve a los cocos a la antigua hospital a la antigua residencia de los enfermos con VIH con SIDA y mira allí cómo los han desalojado también cómo los han expulsado cómo los los tienen muertos en vida y recuerdo que hubo una época en Cuba que la gente se inyectaba VIH para poder tener una casa ¿ok? porque hubo un momento cuando se creó los cocos y todo eso la locura de Fidel que él tenía por momentos crearon esa villa para atender a los enfermos de SIDA y tenía unas condiciones mucho mejor que la vida de cualquier cubano fuera de esa villa tenía hospital tenía comida le daban casa y la gente se inyectaba hay un documental completo yo te lo iba a decir sí de testimonios de parejas de jóvenes que se inyectaron SIDA para poder tener una casa en Cuba porque en Cuba no hay manera de tener una casa o sea no de tener la propiedad de alquilarte de alquilarte una casa y tener un trabajo y pagarlo con tu trabajo eso no existe ni hoy 35 años después existe ustedes son unos fracasados absolutamente fracasados entonces hay que tener la cara muy redura para decir nada de los Estados Unidos o sea ni de cualquier otro país ni de poner ahí ni de Burundi ni de Afganistán o sea no 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 es vergüenza no hay vergüenza fíjate si no hay vergüenza que lo han puesto a parir lo han puesto a parir ok incluso este tweet de él tiene muchísimos menos retuits que otros de los propios comunistas o sea porque tú sabes que a ellos los mandan por obligación oye tienes que darle a este y al otro y al otro no este tweet tiene muy pocos no llega no llega ni a 300 y generalmente él pasa de mil o algo así o sea su claque le da bastante bombo a sus tweets mira hay una persona que le pone este tweet maravilloso que dice personas viviendo en condiciones infrahumanas en un sistema que pregona la igualdad y la preocupación por sus ciudadanos míralo aquí míralo aquí Gerardo me encantó que te pusieran este tweet mira como vive la gente en Cuba y además te voy a decir esto es algo generalizado por ejemplo en el campo esto es algo generalizado incluso en la ciudad en La Habana en la periferia en los yeguipón oye Messi yo llevo años mi vida a ver a ver y la gente que misma que vive en La Habana estas cosas o sea es que me vienen a la mente tantas cosas que yo he denunciado hay una gente hay un grupo de gente en La Habana que vive en una barraca de esclavos literalmente lo que fue una barraca de un ingenio y hay ahí 30 familias viviendo en el fango directamente me vienen a la mente poblados en el turquino que no tienen electricidad que no tienen escuela para los niños que no tienen un consultorio médico y están a kilómetros de toda vida civilizada hay que tener hay que tener un sinismo había un caso así de casos extraordinarios a mí el que dice es que de la barraca de esclavos es uno lo que más me impacta porque a nivel tú sabes de metáforas como extremadamente duro o sea están unos cubanos viviendo en un barracón de esclavos como lo dice todo pero también recuerdo un caso de una pareja por supuesto muy pobre casi indigente indigente es la palabra que vivía creo si no me equivoco dentro de la la estatua no sé si la de Maceo la de Calixto no sé cuáles de las estatuas dentro debajo de la estatua tienen un hueco bueno ahí vivía porque un artista René Kerr hizo tú sabes como una investigación al respecto muy fuerte que tú decías oh my god cosas como esas cosas como esas estamos hablando que vives dentro de una tubería literalmente es que es infinito las redes sociales están completamente llenas llenas de esos casos que son además mayoritarios que sin dudas y cada vez es más porque antes tú podías salvar el Vedado y tal pero en el Vedado ahora mismo y hace muchos años hay una serie de cuarterías muy tristísimas o sea no te dejes tampoco llevar por la propaganda y tal hay muchas casas buenas y tal pero luego toda esa corrupción se ha ido acelerando totalmente totalmente déjame ver esta señora qué es lo que dice el mensaje que quiero dar es que que espero que esto haya servido de algo y que y el mensaje que quiero dar es que las madres cubanas incluso incluso para que sus hijos tengan una mejor vida a veces sean sus hijos para poder para poder mandarle alimento incluso arriesgándose su vida esa es la mamá de la muchacha que murió arriesgan su vida para poder darle los alimentos imprescindibles de los niños las madres cubanas tienen mucha necesidad aquí en Cuba no hay de nada aquí en Cuba no hay medicina no hay comida no hay nada ese es el mensaje que quiero darle al mundo entero que Cuba tocó fondo Cuba aquí en Cuba no hay de nada los alimentos la leche reducieron le daban un litro de leche diario los niños ahora reducieron esa cantidad y esto ya ya Cuba tocó fondo es lo que quiero decir y espero esto esto me gustaría que lo enlazáramos con Gaessa porque como esta señora está diciendo que no hay de nada que Cuba tocó fondo y mientras tanto ¿qué hace Gerardo y el gobierno al que pertenece por los cubanos? nada de hecho por culpa de ellos es que está así y no lo decimos a la ligera o sea no lo decimos para repetir un argumento manido para decir lo que una consigna no, 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 no no